No te sientas mal, amor No podrás curar tu dolor Tendiendo así de un hilo Al borde de un abismo Tratando de olvidar lo que pasó Ya no dudes más, amor Piensa que quizá fue así mejor Aunque el día de mañana Cuando esté sol en tu cama Recordarás mis manos Como a tu piel quemaba Tus labios con mis labios Tu cara con la almohada Y correrás pidiendo Que el tiempo regresará Cuando hay ayer, amor Solo hay mañana Y voy a pedir a Dios Que si has de llorar Que llore yo Y si has de sufrir Mejor que sufrir yo Tratando de descubrir Lo que nos sucedió Y volveré a pedir Que todo caiga en mí Por la felicidad Por la felicidad Que no te di Ya no sufras más Amor Yo no pude ser Mejor 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 Gracias.